Esta noche en Más Deportes, definidas las fechas y sedes para los regionales de los Juegos Deportivos con ADE. Próximo 19 de marzo inicia la Liga Veracruzana de Béisbol. Halcones de Jalapa presentó a su octava jugadora de cara a la temporada 2022. Todo esto y más deportes por la señal de TVMás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Deportes. En esta ocasión desde Coatzacoalcos, a nombre del profesor Ariel Ortiz, los saluda Enrique Martínez e invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Llenos de información y arrancamos porque se definieron las sedes para la fase regional de los Juegos Deportivos con ADE. Veracruz recibirá los regionales de ajedrez y triatlón en el mes de marzo, mientras que el campeonato regional de halterofilia será en el mes de abril. Además de estos regionales, la entidad recibirá el macro regional de tenis de mesa en abril. El estado de Puebla auspiciará en abril los campeonatos regionales de karate do y boxeo, el macro regional de voleibol de sala y el selectivo de tiro con arco. En Oaxaca se celebrará en el mes de abril, por supuesto, los macro regionales de softball, judo y ciclismo en su modalidad de montaña, contrarreloj y ruta. La Universidad Autónoma de México albergará el fútbol femenil del 22 al 24 de abril en Coyoacán. Campeche tendrá los macro regionales de béisbol en marzo y en el mes de abril el correspondiente a voleibol de playa. Tabasco albergará el macro regional de baloncesto en el mes de abril. Yucatán será sede del deporte blanco en el mes de abril junto con el macro regional de atletismo y luchas asociadas. La Ciudad de México recibirá el ciclismo de pista en el mes de abril y Quintana Roo estará auspiciando el handball para los días 22 y 23 de abril. Bien, continuamos porque será este próximo domingo 13 de marzo que se inicie con el serial de motociclismo de aventura denominado Fire Road Tour. El serial de motociclismo de aventura Fire Road Tour será espectacular y promoverá turismo deportivo para impulsar la derrama económica en el estado de Veracruz, señaló el director de turismo deportivo en la Secretaría de Turismo en el estado de Veracruz, Marco Antonio Virgen, quien platicó para más deportes. Va a ser un espectáculo, pero sobre todo el interés que tenemos nosotros es que nos están ayudando, nos están ayudando a mostrar las bellezas que tenemos en el estado, bellezas que no son conocidas. Básicamente, si hablamos de la Riviera Veracruzana, de Veracruz, Boca del Río, solito se vende. Sin embargo, el estado de Veracruz tiene más de dónde hacer turismo y más económico en su momento y eso es lo que tratamos de darle a conocer a todo el país, empezando con esto para tratar de explotar el turismo de casa, básicamente. Explotar el turismo local, mostrarle a la gente que viene de fuera que estamos nosotros dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos y sobre todo mostrarles que Veracruz es un lugar seguro para hacer todo este tipo de actividades porque, insisto, esa es la instrucción del señor gobernador, que les demos toda la seguridad a toda la gente que venga a participar en nuestros eventos. Con estos cuatro destinos, el turismo deportivo impulsa la reactivación económica en distintos puntos de la geografía veracruzana. El denominado Fire Road Tour iniciará el 13 de marzo y va a concluir el 8 de mayo en el estado de Veracruz. Reportó para Más Deportes, Julio Mora. En conferencia de prensa se dio a conocer el evento Mídete y Márcate, campeonato nacional de invitación que tendrá como sede el Estadio Jalapeño. En conferencia de prensa se dieron a conocer detalles del evento Mídete y Márcate. Al respecto, Mauricio Cuevas, coordinador del Consejo Turístico, Cultural y Deporte en nuestro estado, señaló. Poder volver a ver el Estadio Jalapeño en una actividad para lo que está hecho, un estadio único, magnífico, que además tiene todo el equipamiento y todas las medidas y marcas necesarias para albergar un evento nacional, internacional, por supuesto. Eso por un lado. Por el otro lado, es un evento de invitación deportivo en donde estamos convocando a atletas de todo el país desde los 9 hasta los 45 años, es decir, son varias las categorías, en todas las actividades que el atletismo ofrece y para lo que se puede la gente venir a medir y a marcar, salto de garrocha, distancia, longitud, en fin, toda esta parte. ¿Para qué sirve este evento? Finalmente, es la posibilidad de que los atletas que en sus distintas ciudades están incluso, obviamente en el estado de Veracruz, en Jalapa, están entrenando, siguen entrenando, puedan tener un acercamiento con los demás atletas y puedan saber en qué ranking, en qué posición, cómo está haciendo su actividad deportiva. La sede será el Heriberto Jara Corona los días 14, 15 y 16 de abril. Reporto para Más Deportes, Magno López. Bien, el 12 de marzo, el Club Yoga Pond de Tenis en Mesa de Coatzacoalcos estará efectuando un torneo de la disciplina, por ello recibo con gusto en el estudio a Mariano Santana, director del grupo Anfitrión, para que nos platique más acerca del tema. Mariano, bienvenido, buena noche. Buenas noches, Enrique. Bien, Mariano, para que nos platiques, ¿cómo van los preparativos hacia este segundo torneo que estarán realizando en el año? Estamos listos para poder realizar el torneo. Está lista la infraestructura, el material deportivo y falta que se inscriban todavía algunos alumnos por ahí. Bien, ahora en esa situación, ¿cuántos participantes esperan y de qué categorías? El primer evento tuvimos 12 participantes y ahorita esperamos que sean más del primer evento, entonces esperamos un público de 20 participantes. ¿Las categorías? Tenemos dos categorías, categoría de adultos que es de 18 años en adelante y categoría de niños y jóvenes desde 8, 9 años hasta 18 años. Correcto. Ahora, ¿el sistema de competencia que estarán ocupando, cuál será? Dependiendo del número de participantes, hay varios, hay mejor dicho, dos tipos de competencia, ya sea round robin o fase de grupos. Ahora, supongo que esto de estar realizando diferentes torneos en el año ha provocado que más público se interese por practicar el deporte. Sí, claro, como no es un deporte común en Coatzacoalcos, pues está haciendo ruido y llamando la atención del público el hecho que haya torneos y que haya un club establecido en la ciudad. Aprovechando tu visita, muy aparte de esta competencia que estarán efectuando en su sede, en abril tendrán un evento de corte estatal. Es correcto. Se está realizando lo que es una liga de tenis de mesa veracruzana, donde abarcan las ciudades donde hay tenis de mesa, que es Córdoba, Jalapa, Veracruz y actualmente en Coatzacoalcos. Esas ciudades nos van a visitar para el día 23 y 24 de abril y esperamos organizar un evento de calidad y que haya bastante participación local y foránea también. El sentir de poder recibir un evento de estas características, ¿cuál es para ti y para el club? Pues es muy importante porque llevamos poquito impulsando el deporte y me agrada y tengo mucha ilusión que hay mucho público al que le interesa el tenis de mesa y sobre todo que todas las personas que han llegado no se arrepienten de haber entrado a practicar tenis de mesa. Es una satisfacción muy grande porque es un deporte muy bonito y que realmente es para toda la familia. Ahora ya para terminar, agradeciendo tu visita, los que deseen practicar tenis de mesa, ¿cómo se pueden acercar y en qué momento? Estamos en el club de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos horarios para niños que es a las 4 de la tarde, un horario para jóvenes principiantes a las 5 de la tarde y un horario de adultos a las 7 de la noche. Bien, Mariano, muchas gracias por la visita y mucho éxito en este torneo que tendrán el día 12 de marzo. Muchas gracias, esperemos que así sea y los invitamos a todos a que vayan al club y se diviertan un rato. Bueno, excelente. Nosotros continuamos con más deportes y platicamos de temas del boxeo porque ya está lista la selección del estado que participará en los Juegos Regionales Conade. Se definió la selección de boxeo que representará a Veracruz en la fase regional de los Juegos Nacionales Conade del 31 de marzo al 3 de abril en la ciudad de Puebla. Al respecto, charló el titular del pugilismo en el estado, Oscar Camacho. Pues bueno, te comento que el campeonato estatal empezó del 3 al 6 en Orizaba, fue en el auditorio CDO Sur y pues bueno, ya sacamos la selección, en el cual son 25 jóvenes y 5 señoritas de diferentes pesos, entonces ya está conformada la delegación con 30 deportistas. En la etapa estatal participaron más de 200 boxeadores de 24 municipios. En la etapa regional, Veracruz se medirá ante Puebla y Oaxaca. La fase nacional de la disciplina se disputará en los meses de junio y julio en el estado de Sinaloa. RTB Más Deportes, Mouros Sandoval. Continuamos arriba del encordado porque la escuela de boxeo Coatepec reporta resultados positivos en su participación dentro de la fase estatal de los Juegos Deportivos Conade, obteniendo una medalla de oro y 12 bronce. El pasado selectivo estatal con sede en la ciudad de Orizaba, la escuela de boxeo Coatepec obtuvo los siguientes resultados. Con los resultados que obtuvimos, logramos colocarnos con dos bronces en la división de hasta 52 y 54 kilogramos en junior y en juvenil, y nos colocamos con una medalla de oro en junior hasta los 50 kilogramos. Cabe destacar que jueces de la ciudad de Coatepec participaron en dicho selectivo estatal, obteniendo gran aprendizaje. Mira, dentro del reglamento de los jueces, jueces árbitros, tenemos autorizados dos conteos. En el primer conteo se hacen los primeros cuatro golpes sólidos, por eso debe estar muy atento el árbitro en la parte de arriba. Una vez que conecta los cuatro golpes, se realiza el primer conteo del 1 al 8. Posteriormente observa el árbitro, que esté bien el peleador, quien va a dar la palabra a que prosiga con el combate, o posteriormente la puede parar. Ahora, en el caso de que siga el combate, se vuelve a realizar otro conteo, y bueno, en ese conteo ya es la parte final, porque ya manda a su esquina al boxeador, que se le hizo los dos conteos, y posteriormente va a ir a la parte de la mesa central para suspender el combate. Se esperan fechas para el pre-nacional, para el campeón, de hasta 50 kilogramos, y se estarán preparando para el Festival Olímpico. Reportado para Más Deportes, Magno López. Nos movemos a las artes marciales, porque con la participación de 135 deportistas, provenientes de 14 municipios, se efectuó la fase estatal de karate, correspondiente a los Juegos Deportivos Conale. Guatzacoalcos, del 14 al 17 de abril, albergará el torneo nacional para categoría 9-10 años, del programa Béisbol Mexicano y Softball para Todos Vamos a Jugar, certamen del calendario de primavera 2022, que contará con la presencia de equipos de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y demás estados de la República, indicó José Luis Arellano, presidente de la Liga Regional de Béisbol Infantil y Juvenil del Antiguo Puerto México. En la Junta del Distrito aseguraron 10 equipos, pero ahorita hemos estado mandando invitaciones a otros lados, como es un nacional abierto, se han interesado del Istmo, se han interesado del Centro de la República, Guanajuato y Hidalgo por ahí. Vienen de los estados de Puebla hacia el sureste, de lo que es Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Las sedes de los Juegos serán los campos Francisco H. Santos y Rafael Hernández Ochoa. Pues estamos muy emocionados y aparte de todo, hemos estado encontrando eco con las autoridades del deporte aquí, ya tuvimos una reunión y nos están ofreciendo las instalaciones, todo eso, y que las van a tener en buenas condiciones. El campeón del clasificatorio irá a la Serie Mundial a llevarse a cabo en Florida, Estados Unidos, en el mes de agosto. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. En temas multidisciplinarios, el Club de Triatlón Veráclix será la base de la selección veracruzana de la especialidad de cara a la fase regional de los Juegos Conade. El 90% de la delegación del Club Veráclix logró su pase al evento regional de triatlón en el selectivo estatal en el puerto de Veracruz, de la mano de su director técnico, Eugenio Chimal Domínguez. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, el día de hoy se llevó a cabo los Juegos Estatales Conade en la prueba de triatlón en el puerto de Veracruz, donde tuvimos muy buena participación y el 90% de nuestros atletas calificaron a la fase regional, que será el día 20 de marzo en la misma sede en Veracruz. Y bueno, ahorita estamos aquí en el ciclismo, también muy contentos participando, tal vez no tan contentos porque hubiéramos podido participar más, pero como chocó la fecha con el evento de triatlón, podríamos haber tenido más gente todavía de más calidad aquí participando, pero con los que estuvieron, los cuatro atletas calificaron a la fase regional y van a estar preparados para calificar a la fase nacional. El triatlón y ciclismo de Veracruz sigue creciendo, no solo por el ícono de Crisanto Grajales Valencia, sino con el grupo de entrenadores que trabaja con AINCO para hacer crecer a los deportistas en ambas disciplinas. Sí, sí, la verdad es que no nos vamos a cansar de seguir trabajando, no nada más Eugenio Chimal, tenemos una base de entrenadores jóvenes también trabajando con nosotros, Helado Padilla, Roberto, Jorge Villegas, delegado de nosotros. Estamos en una estructura bien organizada y creo que por eso también se han dado los resultados. Fuimos seis, obtuvimos seis medallas en los Juegos Nacionales pasados y bueno, tenemos que replicar el próximo año, este año, y por qué no también ganar medallas en ciclismo. Lo más importante de momento es buscar la calificación al Nacional de Juegos con ADE de triatlón y ciclismo en los eventos regionales en Puerta y sobre todo buscar el podio y superar las seis medallas de oro conquistadas en la edición pasada, terminó diciendo Chimal Domínguez. Para RTB Más Deportes, en cámara Jorge Lías Gómez, informó Carlos Serrano Bazán. Nos pasamos al ciclismo porque el equipo Nitrox logró doce medallas en el ciclismo de montaña y trece medallas en el ciclismo de ruta dentro de la fase estatal de los Juegos con ADE. Este año se vuelve a reactivar todo tipo de competencias en ciclismo, donde con ADE entra en acción para comenzar 2022. El equipo Nitrox XC está enfocado en los Juegos Nacionales con ADE, donde participaron en el selectivo con muy buenos resultados, obteniendo doce medallas en ciclismo de montaña y tres medallas en ciclismo de ruta. Nelson Hernández comienza una nueva etapa como entrenador de la selección de Veracruz, iniciando en el macro regional. La próxima fecha que tenemos para hacer el pase a Juegos Nacionales con ADE en Oaxaca se rumora a mediados de abril en Salina Cruz. No está nada confirmado, estamos en espera que nos digan para poder hacer el programa de entrenamiento de los muchachos. Los que están conmigo, pues bueno, ya llevan una preparación y ese es el objetivo, y los que no, a integrarlos inmediatamente para ya conformar un equipo y que hagan compañerismo y esa parte de pertenencia, no debamos por Veracruz todos. El objetivo para este año será dedicado al entrenamiento 100% para lograr traer más medallas a Veracruz en la modalidad de ciclismo. Todos los jóvenes que quieran integrarse a hacer ciclismo de montaña, busquen gente, lo hagan, vayan a sus municipios. Me dio mucho gusto ver que varios comudes de diferentes partes del estado se involucraron y están interesados en darle seguimiento y apoyo al ciclismo de montaña. Entonces, que se acerquen a su comude. Hay entrenadores y profesores de educación física que llevan a los muchachos y tienen la intención ya de empezar a aprender más del ciclismo de montaña, tomar certificaciones, talleres. Y nosotros vamos a… la idea es trabajar junto con IBD para darles esos cursos y empiecen a fomentar el ciclismo de montaña competitivo. Hay muchísimo ciclismo de montaña recreativo, muchos grupos que disfrutan la naturaleza, pero creo que los jóvenes o los hijos de esas personas tienen muchas posibilidades. Tenemos excelente zona, lo que es casi todo Veracruz, para practicarlo y hacer un buen papel. Entonces, pues que sí, que lleven a sus hijos y que hay que hacer un semillero y levantar a Veracruz en montaña. Para más deportes, Roxana Suárez. Llegamos al deporte ráfaga porque el Club de Halcones de Jalapa conmemoró el Día de la Mujer con una charla con elementos de su academia y padres de la misma. El gimnasio Guatepe ubicado a la entrada de dicho pueblo mágico del mismo nombre albergó una conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer a cargo de la Directora General de Capacitación en la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Veracruz, Nancy Alejandra Ortiz Ochoa. Bueno, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora porque estamos recordando los derechos que las mujeres han adquirido históricamente, entre ellos, pues poder incursionar no solamente en el deporte, sino en diferentes ámbitos. Las mujeres han tenido participación en muchos ámbitos de la vida cotidiana y en el ejercicio de la historia. Pero la incursión de las mujeres en el deporte, en el arte, en el espacio público, en el ámbito laboral, en las instituciones, pues es muy importante y sobre todo su visibilización. Porque como digo, siempre las mujeres siempre han participado históricamente en muchas cosas, pero han sido invisibilizadas. Entonces, creo que hoy es un buen día. Dicho evento fue coordinado por la Academia de Baloncesto Alcones de Jalapa, que se alista el equipo femenil profesional y donde Ortiz Ochoa se mostró agradecida de ser invitada a platicar con los padres de familia, así como con las alumnas practicantes del deporte ráfaga en dicha academia. Bueno, estoy pues un poco agradecida de que me hayan invitado, porque es un espacio también y una oportunidad para platicar con las niñas y con los niños sobre la importancia de la búsqueda de los derechos de las mujeres, el reconocimiento de sus derechos. Y yo espero que con esta charla, pues igual sembrar en ellos un poco la idea de por qué es necesario construirnos en una cultura de igualdad y fomentar una educación en términos de igualdad y de respeto hacia las mujeres. En dicho evento se contó con la presencia de Paulina Grayet Escobar, asistente del equipo femenil profesional de Alcones de Jalapa, que se alista para el inicio de la próxima temporada, así como el coach del conjunto profesional Gustavo Quintero Pereda, de la coach Jimena Santelices Bartolomé y de Leo Hernández Rivera, quien es director deportivo del club Alcones de Jalapa. Durante el evento se le entregó un presente y un diploma al oponente Nancy Alejandra Ortiz Ochoa. Para RTV Más Deportes en Cámara, Gonzalo Cabrera, informó Carlos Serrano Bazán. Continuamos en la duela porque Alcones de Jalapa Femenil presentó a su octava jugadora de cara a la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Yadira Asprilla Perea. Es el octavo refuerzo del equipo, emplumado rumbo a la primera temporada de la rama femenil en la LNBP. Yadira, con su estatura de 1,83 metros, juega la posición de ala pivot y pivot. Su incorporación será fundamental en la rotación que efectuó en los coaches durante la campaña regular. Asprilla también ha tenido diferentes participaciones y, por supuesto, actualmente es seleccionada nacional de Colombia, en donde ha obtenido títulos continentales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, en el 2018, el Campeonato de la Organización Deportiva Suramericana y la Copa de Santa Marta, en el 2017. Este próximo 19 de marzo inicia la nueva temporada de la Liga Veracruzana de Béisbol. El presidente municipal de Camerino Ceferino Mendoza, Héctor Rodríguez Cortés, informó que estará solicitando en breve apoyo para confirmar su presencia de los Gallos de Santa Rosa en la Liga Veracruzana de Béisbol. No depende de nosotros. Ahorita me da mucho gusto que vinieran muchas personalidades, muchos alcaldes de diferentes municipios y con la presencia del secretario de Educación que ojalá y le lleve el mensaje al gobernador que queremos que nos apoye, que nos respalde. Dijo que está a la espera de que se pueda aprobar este proyecto deportivo para la ciudad mendocina. Por su parte, el presidente de la Liga Veracruzana de Béisbol, Fernando Meré, confirmó a los Gallos a participar en la próxima temporada. El 19 de marzo comienza, hay 15 equipos ya y ahorita casi es parecer que sí van a entrar los Gallos de Mendoza. Te iba a preguntar cómo va esa situación de los Gallos, ¿estarán o no estarán para la próxima temporada? Pues aquí platicando con el alcalde muy contento ahorita con el estadio lleno y todo y vio pues ahora sí cómo está la Liga, los equipos y todo y yo creo que sí va a participar en la Liga. Será el 15 de marzo cuando se dé el payball en la capital del estado y arranque la Liga Veracruzana de Béisbol. Antonio García, RTV, Más Deportes. Estamos con el Rey de los Deportes porque la Liga Regional de Béisbol Infantil y Juvenil de Coatzacoalcos albergará el torneo nacional denominado Vamos a Jugar en la categoría 9-10 años. Con un grupo de cinco exponentes, la Escuela Bushu Taillon de Acayucan entrevendrá en el sexto torneo femenil de Bushu por la equidad de género Juan Mulán, informó su director Juan Carlos Escandón quien detalló que las alumnas en las categorías principiantes e intermedios que acudirán a la competencia nacional verán acción en las modalidades de Taulu y Sanda. Llevamos cinco chicas entre ellos tres niñas y las demás son mayor de edad son las que llevamos ahorita de la selección en las categorías llevamos a tres principiantes y dos intermedios en modalidad de Taulu en manos libres y en arma larga y arma corta que sería sable y espada y también en su panda van tres niñas que van en sanda también a competir destacar que en versiones pasadas llegaron más de trescientas competidoras de quince estados por lo que se convertirá en un buen fogueo para las veracruzanas Sí, es un torneo muy importante en el cual nosotros vamos a acudir para fobiar a las niñas y principalmente también para ir viendo sobre los nacionales también que se aproximan La edición se efectuará el doce de marzo en la alcaldista Calcó de la Ciudad de México Enrique Martínez RTV Más Deportes Seguiremos al pendiente del acontecer deportivo que se genere en toda la entidad veracruzana Por hoy con esto llegamos al final de Más Deportes Gracias por su amable atención que tenga una excelente noche Más Deportes